Música Melodías y canciones que llevan al corazón Y esta noche vamos a recordar Porque hay canciones a la vida Hay canciones al amor Hay canciones al desamor Y todos Nos volvemos a bailar Música Caballeros Yo quiero ver al primer caballero Que sea que su parejita va a bailar Porque a eso hemos venido Caballeros Por favor Ese si es un verdadero caballero Que estoy esperando Si señor Eso Otra melodía musical Que lleva directamente al corazón Ahora pues Ahora Si Hola, hola Y para la gente bonita de Guaro Ya está con nosotros Pues la donceña del folclor Loli Loli Salas Vamos a recibirlo con los aplausos Por favor Porque se lo merece Y por el bonito matrimonio de Don Juan Y la señora Marta Felicidades Ahí está la gente más alegre de esta noche Hola, hola, hola Buenas noches Damas y caballeros Feliz Contenta De poder ser parte de esta grandiosa celebración Muchas gracias Gracias por hacer Hacernos llegar la invitación Eso Soy como la planta del mar Que no tiene soja ni rama Andarí buscando amor Alborizal Hasta poder ser parte de esta grandiosa celebración Hasta poder ser parte de esta grandiosa celebración Con cariño esta canción Para todos Esas mujeres Tanto como hombres Que decidimos quedarnos solos Hasta con los hijos Y somos criticados Y somos criticados ¿Sí o no? Para los orgullosos Eso Dale, dale ahora Una vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Vueltecita mami Vueltecita 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 Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita Con cariño Eso Vamos ahí Muévelo, 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 muévelo Eso Sigue zapateando, mi amor, sigue zapateando Arriba las mujeres, arriba los varones Bonitas fiestas de matrimonio Así, 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 así El grupo más alegre de la noche Con las manos arriba, los brazos arriba Los varones, los varones Otro éxito, otra canción para ustedes, con cariño El cielo y tú, con cariño Eso Esta es pasión de recuerdo para cada uno de ustedes El cielo y tú Para los corazones Sufridos en el amor Un anillo La gente hermosa de Guaro Cantando El amor Pasajero Como la luna en el cielo El cielo está nublado Quiere llover y no puede Así lo mismo Así lo mismo mis ojos Quieren llorar y no puede Así lo mismo mis ojos Quieren llorar y no puede Así lo mismo mis ojos El amor El amor El amor Es pasajero Como la luna en el cielo Eso Sí El amor Es pasajero Como la luna en el cielo Apenas sopla en el viento Lo hico desaparece Apenas sopla en el viento Lo hico desaparece El cielo y tú Mucho cariño Eso Para la familia Mamani Para la familia Mamani con cariño Para la familia Gispe La familia Guaypa La familia Bumpire ¡Arriba! Quieren escuchar chicas fuerte por favor El amor El amor de los varones Es como la leña verde ¡Sí o no! El amor de los varones Es como la leña verde Apenas llegan a la casa Tu hico desaparece Apenas llegan a la casa Tu hico desaparece ¡Vamos ahí! ¡Eso! Muévete mi vida Muévete Cintura Para esos caballeros que desaparecen Se van a jugar fútbol según ellos Y no llegan hasta el día siguiente ¡Ay vida! ¡Eso! Bueno Y lo peor es que dicen Mi amigo me obligó a tomar Yo no quería ¡Ay vida! ¿Qué dicen los varones? ¿Qué dicen? ¡Ja, ja, ja! Para la señora Alicia Con mucho cariño para ustedes ¡A zapatear! ¡A zapatear! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Así! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Arriba Cusco! Estoy apenas con mis cuerdas bocadas Gracias papi por tu cariño ¡Gracias! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Bueno a todos los huayquis! ¡Con cariño! ¡Ahí está! ¡Ahora pues! ¡Ahora! ¡Vamos Juan! ¡Te muestra todo lo que puedes! ¡Baila, baila! ¡Zapatea! 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 ¡Así se va a ira! ¡Con nuestra donceña del folclor! ¡Loli! Gracias papi por tu cariño ¡Gracias! ¡Sí señor! Gracias don Juan Gracias Gracias por hacernos parte de tu matrimonio ¡Felicidades! ¡Oh cariño! ¡A la familia más alegre de esta noche! ¡Escúchalo! Que la siga, que la siga amando Toda la vida que la siga amando Yo pensaba morir en tus brazos Ahora el tiempo que se ha retirado En Perú Tengo mi pasado En Nueva York Está mi amorcito Los encantos del americano Ahora me tienen Toca muy loquita ¡Mensos! ¡Sí o no chicas! Un hombre de Un metro ochenta, dos metros Con ojos verdes Con billetera Con dólares ¿Qué más podemos pedir? ¡Escúchame tú! Y gente Carmen te pido un milagro, que me cocina una palomita Porque yo tengo mi caulita de oro, donde cuidarlo con todo el cariño Bienvenidos, bienvenidos al escenario Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a los recién cazaditos Oh Don Juan, Doña Marta, gracias por hacerme parte de tu matrimonio Muchísimas gracias Ahí ¡Azapatear se ha dicho! ¡Vamos, vamos, vamos ahí! La familia más alegre de esta noche ¡Qué baile que pase, que goce, que baile! ¡Sí, señor! Juntamente con Juan y la señora Marta Ahora, casados Demuestra todo lo que pueda, por favor, ahí, ahí ¡Vamos, Doña Marta, túmbalo! ¡Túmbalo, mami! ¡Túmbalo ahora! ¡Tú mueves, corazón! ¡Tú mueves! ¡Así, así! ¡Dale con la punta, changa, con el taco! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Es el pasito más elegante! ¡Buenas, Juan! ¡Buenas, Juan! ¡Como se goza! ¡Como se baila! ¡Sí, señor! ¡La gente de Juano! ¡Esto no tiene por qué parar! ¡Seguimos en el corazón de todos los peruanos! ¡En el corazón de todos los busqueños! ¡Hoy, en el matrimonio de Juan y Marta! ¡Cántalo, Lizalas! Yo que pensaba en casarme contigo Yo que soñaba entregarte tu corazón Yo que pensaba en casarme contigo Yo que soñaba entregarte tu corazón Yo que soñaba entregarte tu corazón Pensando que eras hombre bueno Pero vive así como vago Pensando que eras hombre bueno Pero vive así como vago Ahora estarás contento, maldito Después de haber lastimado mi corazón Ahora estarás contento, maldito Después de haber lastimado mi corazón Pero te presenté y la mía Todo mal que se hace se paga Pero ten presente y la mía Todo mal que se hace se paga ¿Y dónde están los aplausos para los señores casados? ¿Dónde están los aplausos para los señores casados? ¡Arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Que suene, que suene! ¡Ahí están tus amigos, tus invitados! ¡Vamos ahora! Ahora estarás contento, maldito Después de haber lastimado mi corazón Ahora estarás contento, maldito Después de haber lastimado mi corazón Pero ten presente y la mía Todo mal que se hace se paga Pero ten presente y la mía Todo mal que se hace se paga Goza Cholito, goza nomás Hoy aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Todas tus papas te harán sufrir Goza Cholito, goza nomás Hoy aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a llorar Todas tus papas te harán sufrir ¡Esa vueltecita! ¡Dale, dale, amo! ¡Dale, dale, dale! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¿Y dónde está la familia más alegre? ¿Dónde está la familia más alegre de esta noche? ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡La familia más divertida! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita, mi vida! ¡Vamos! ¡Que viva y que viva los señores casados! ¡Ahora! ¡Muévelo, muévelo! ¡Así como te gusta! ¡Ahí! ¡Esa vueltecita, don Juan! ¡Cómo! ¡Doña Marta! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Y la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡El grupo más alegre de la noche! ¡Queremos ver, queremos ver! ¡Con la mano para arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Al fondo está, al fondo está! ¡Ahora, pues ahora! ¡Recuerda tus tiempos, Juan! ¡Vámonos, Juan! ¡Tú puedes! ¡Sabecito, sabecito, sabecito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡La cintura, la cintura! ¡Ahora! ¡Sigue zapateando, sigue! ¡Sigue zapateando, sigue! ¡Sigue zapateando, sigue! Muévelo, muévelo Eliano baila solo con los manitos Ay, ya No te olvides de la cintura Agüita, tu tía Creí que estaba fría Ay, ay, ay Señoras y señores Tremendo gusto de poder estar Al lado de Don Juan y la señora Marta Siendo partícipes De su hermosa fiesta de matrimonio Nos cuentan que estamos ya en el segundo día Y aquí estamos con los buenos guerreros Y las buenas guerreras que Hasta el día de hoy todavía pueden Todavía hay energías Todavía hay fuerza Y para rato Así que señores Esto recién está empezando Esto Todavía va a continuar Así que siempre nosotros agradeciendo De manera muy especial A los señores casados Para lo cual No podría faltar la presencia De nuestra doncella del folclor Loli Loli Salas Buenas noches Adelante Muchísimas gracias Ante todo Tengan muy buenas noches Damas y caballeros En realidad En realidad agradecida Por el cariño y el aprecio De cada uno de ustedes Sin ustedes Esto no sería posible Agradecemos en especial A Don Juan y a Doña Marta Por hacernos parte De su matrimonio Una vez en tu vida te casas No es todos los días Y de veras agradecida Muchísimas gracias Y gracias por el agua Que está tibia Yo creí que estaba fría Pero cuando Siento el calorcito Digo Ay que bueno Agüita tibia Muchas gracias Agradecida Y nosotros seguimos Con más canciones Y bueno pues Tal vez Muchos se preguntan Muchos nos dicen ¿No? Que Loli ¿Por qué siempre para mal De la garganta? Que no se cura Seguro es guarapera No ¿O qué ha hecho? Estoy ya de mes de marzo Abril, mayo Ya estamos junio Bueno El polvo Es lo que me ha hecho Mi Espero en algún momento Curarme Estoy con los tratamientos Pero ya estoy mejor De lo que estaba De poco a poco Bueno Créanme que es frustrante Así sentirse sin voz Y que no sale la voz Yo digo Wow Si ustedes me quieren Es por mi voz Y digo Y sin mi voz ¿Qué voy a hacer? Y por eso es que No puedo tomar Nada de bebidas Alcohólicas Nada Ni cerveza Ni whisky Ni nada Nada Solamente agüita Y si es tibia Mejor Gracias Ahora sí Seguimos con más canciones Vamos chicos Vamos a continuar Esto es en vivo Con amor y cariño Son los príncipes Internacionales Hoy Con la gente bonita Cántalo Lizaras Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez se fue de esto Dios mío Haz que me olvide de él Dios mío Haz que te olvide de él Otra vez me ilusioné Otra vez me ilusioné Otra vez sufriendo estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Cielo A veces cuando nos enamoramos Perdemos la razón Perdemos la razón Y hasta incluso perdemos Perdemos la billetera Perdemos todo Y ahora yo otra vez Nos tropezamos con la misma piedra ¡Ay, el amor! Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Chicas Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Un poquito más fuerte, por favor Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Dios mío Haz que me olvide de él Dios mío Haz que se enrique de mí Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Yo sé que un día lo olvidaré Tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío lo conocí Porque Dios mío tanto lo amé Yo sé que un día lo olvidaré Tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío lo conocí Porque Dios mío tanto lo amé Si o no Esa vueltecita Las mujeres arriba, arriba, arriba Las mujeres arriba por favor, que pasa chicas Demuéstrenme con la alegría necesaria por favor Muevelo, muevelo Cintura mi vida, cintura Y ahora, y ahora Una vueltecita Y otra vueltecita Vamos ahora Con elegancia Así se baila Así se goza Dale duro, dale duro Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Una vueltecita Salpateo, 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 salpateo Ay corazón Muévete, 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 muévete Muévete, 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 muévete Una vueltecita, dale, dale, dale y otra vueltecita mi vida Sí señor Muevete, muévete, muévete ¿Qué tal pasito? ¿Qué tal pasito de ese grupo, ah? Incluida su vueltita ¿Qué tal elegancia, caballeros? Lo importante es disfrutar de la fiesta ¿Sí o no? La cintura, la cadera, la cadera, la cintura Y aquí pa allá, y aquí pa allá Muévete, muévete Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Una vueltecita Y otra vueltecita vamos Con cariño ¡Ahí! Una vez más Felicidades para ti, don Juan Señora Marta Con mucho cariño esta canción Para cada uno de ustedes Eso La gente de Juan En mi escritorio me puse a inscribir En mi dormitorio me puse a soñar Es el lápizero, maldito papel Ellos son testigos, es de lo cual La gente del Cusco Al escuchar este huayno, no vayas a sufrir Solo es un recuerdo de tu gran amor Adiós me despido, tal vez no volveré En mi firmamento te digo adiós Que seas muy feliz Que seas muy feliz Aunque te encuentres en otros brazos Estés con quien estés Espero que seas feliz Con cariño Con cariño A ver chicas, canten fuerte Para ti quisiera amor de un vacío Eso sí Amor pasa aquí, no lo quiero por favor Yo mucho menos, ¿eh? Ya me he convencido del mal paso que di Yo quiero un amor eterno para mi felicidad Listo Cusquedito, yo me voy de aquí Te estreses que tú me diste, muy pronto se acabará Te ruego que ya te olvides de nuestro gran amor Quizás el destino lo hizo así Buena la mancha de los padrinos Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar Hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borra Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar Hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borra Ahora Por este lado está el grupo más alegre de la noche Vamos a ir a vamos a gozar La gente más alegre Esa muerte ha sido Bien movidito Arriba las mujeres, arriba las mujeres ¡Hala! Mira como baila, mira como goza Mira como baila, mira como goza Esa flaquita, esa gordita ¡Eso! Una voltecita, otra voltecita Una voltecita y otra voltecita ¡Vamos ahora! Sacude, 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 sacude Pasito por aquí Pasito por aquí, pasito por allá ¡Ven, costadito! Arriba, guaro Dona la vida, toda la vida Dona la vida ¡Ven, costadito! ¡Ven, costadito! Esa botecita, mi vida, vamos ¡Ahí! Sigue, 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 dale, dale, dale Eso A ver, chicas, a ver, chicas ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba, arriba las mujeres, las mujeres Las mujeres luchadoras Ya ganamos las mujeres, ¿sí o no? Eso ¿Dónde estarás, mi querido amigo Juan? Feliz matrimonio Y que viva el amor por lo siempre y para siempre ¡Sí! Cuando más te necesité Tú te alejaste de mí Cuando más te necesité Tú te alejaste de mí Acaso fue poco amor Lo que yo te ofrecí Acaso fue poco amor Lo que yo te ofrecí ¿Acaso fue poco amor lo que te di? ¡Vamos, vamos, corazón! ¡Vamos, corazón! Parece corazón decepcionado Lo que tú fingías por mí Seriamente lo creí Seriamente lo creí Pensando que era verdad Pensando que era verdad Ser dueña de tu amor Pero es muy tarde Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me sufrimiento Todo el dolor que me sufrimiento Con tus falsas promesas Has destrozado mi corazón ¡Eso! ¿Dónde está la familia Mamani? Bueno, la familia Mamani, por favor Dale, dale ahora Un saludo a ustedes, ¿eh? ¡En parejita, en parejita! ¡Uno por el vecino, por el vecino! ¡Y otro por el vecino, por el vecino! ¡Con prosa, con prosa, con prosa! ¡Dale, dale ahora! ¡Esa voltecita, mi vida! ¡Eso! ¡Vamos de ahí! ¡Y a mí! ¡A la solterita más divertida de esta noche! ¡Qué bonito te mueves, corazón! ¡Ahora contigo, zapateando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita, vamos! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me querrás emborrachar? ¡Gracias, papi! ¡Guanerto, gracias! ¡Ay! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ya llegó el cariño sincero! ¡Y el verdadero! ¡Es el cariño del público! ¡Por favor, gracias! ¡So! ¡Sí! ¡Pocos minutos! ¡Fuerda para retirarme de tu lado! ¡Hombrenicita de tu mal amor! Es nuestra doncella del folclor Pocos minutos me falta ir Para retirarme de tu lado Con vencida de tu mal amor Con la esperanza de no volver Yo supe amarte con el alma Y te entregué mi fiel corazón Decías que el alma me parece un fin Jurando un pano con mi querido Pocos minutos Falta para retirarme de tu lado Cuando te fuiste de mi lado Creías que me moriría Al contrario yo te agradezco Yo si supe de alejar Guarangachomí Mientras la vida me sonríe Cuidado del mundo es ingrato El que ríe Y te entregué mi fiel corazón Eso Para la familia vuelva con cariño Que siga bailando Que siga gozando Así, así Y ya no puedes Ya no puedes, ya no jalas Y si subes Y si subes pides ayuda Ay vida Si o no Al que caiga el guante Que se lo chante Adriano ha salido Alberto creo que ya le Ya le ha caído Eso ¿Dónde están los barones Más alegres de esta noche Los barones Los barones Los barones Arriba Arriba los barones ¿Qué pasó con los barones? Allá Ves el pasito Ves el pasito Ves el pasito Ves el pasito Sigue así ¡Epa! Sí señor Los aplausos Los aplausos Por favor Gracias papi Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Pero bueno Agradecida una vez más El cariño El aprecio De cada uno de ustedes Contenta Muy feliz De poder ser parte Gracias don Para la mesa más divertida De esta noche Que está brindando De escondiditos nomás Pero están sonriendo Eso es lo bueno Eso es lo bueno Bien chicos Para esa familia divertida Ahí estamos Siempre acompañando A don Juan Y la señora Marta Por ellos estamos En este segundo día De matrimonio Por ellos estamos Así es Muy bien Momento de poder continuar Momento De poder seguir Complaciendo a todos ustedes Con las bonitas canciones Que ustedes Ya conocen Con esas cancioncitas De ustedes Ya se las saben Muy bien Con ustedes en vivo Los príncipes internacionales Hoy en Guaro Suena Seguimos adelante Seguimos avanzando Seguimos Seguimos Traspasando Fronteras Hoy con ustedes Nuestra doncella Nuestra doncella En el folclor Loli Loli Salas ¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Y me pide seis cervezas, una gama para mí Ya no tengo más dinero, pero en mi me cuento enviar Andy pide dos cervezas, yo te pido cuatro más Y Char pide seis cervezas, una gama para mí Hay corazón O si no, o Alberto pasa ¿Quién toma más? Alberto Don Juan Doña Marta ¿Quién toma más? Hola, señores padrinos Hola, madrinos Chicas, cantamos donde ustedes ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Qué dicen ustedes? Marta, pide seis cervezas, una gama para mí Ya no tengo más dinero, pero en mi me cuento enviar Ay, amigo, cantinero, fíjame en muchas cervezas Hacia la vida, amigos míos, dime por tantas decepciones Nadie sabe por qué no, por qué no, por qué no, no saben criticarte Así es la vida, amigos míos, dime por tantas decepciones Nadie sabe por qué no, por qué no, por qué no, no saben criticarte Gracias papi, gracias Gualberto Por algo serás a pasa pues, por algo, por algo Con esto sí pues, con esto sí voy a aguantar Ya que no puedo tomar nada, gracias, agradecida Salud, salud Don Juan, salud Doña Marta ¿Dónde está Don Azo? Eso Ay, ay, ay El cariño del público, el cariño de nuestros colegas Del arte, de la música Ahí está el gesto tan sincero Gracias Gualberto Pasa Gracias por tu cariño ¿Dónde estará Marco Antonio también, Marco Antonio? ¿Dónde estarás? Eso, eso, eso Báilate, gózate, gózate, báilate Ya no jales, ya no puedes También me da hirviendo, casi me quemo ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen los varones? ¿Quiénes ya lo mueven? Gracias Gualberto, gracias Sigue Cuidadito, cuidadito con mi Dale, dale, vamos Cuadrita, 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 cuadrita ¡Arriba las mujeres! Sí, sigue, sigue Dale, dale, dale Una voltecita Y otra voltecita, vamos Sí, señor Dale, dale Y el bonito baila Corazón Estilo, calidad y elegancia De los príncipes internacionales Y nuestra doncella del folclor Loli Salas Manzanita, coloradita, redondita, dulcecita Probarte quiero, escotidito Y saber tu saborcito Se lo saben, chicos Hortelando, hortelando Cuida bien a mi manzana Cuidado con tu enamor Tú sabes que yo soy su güey Sigue Marcamos territorio Yo soy la dueña Cuidadito Eso En sincero cariño y humilde Entre esos públicos maravillosos En guaro Soy muchacha que caramba Tengo un mundo por delante Y una sola manzanita Y una sola manzanita Voy a tener sin misión En una caja me diste tu pepa para guardar Yo te devuelvo un pañuelo Yo te devuelvo un pañuelo Guárdalo como un amor En una caja me diste tu pepa para guardar Yo te devuelvo un pañuelo Guárdalo como un amor Dale, dale Eso Baita Baita, baila, 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 corazón Suavecito Suavecito, suavecito Salud, señores Salud, salud, salud ¿Cómo baila? Muévelo, muévelo Esa voltecita, mi vida Vamos Ahí Cintura Si no hay cintura Lo que sea, mi amor Con cada que muevas No hay problema Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y otra voltecita Dale, dale, vamos Suavecito, 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 suavecito De costadito, de costadito Ya tú sabes, ya tú sabes Así como te gusta Como te gusta Como te gusta Ya los varones se están cansando ¿Dónde están los caballeros? Los brazos arriba Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Nuestra galera Cintura, 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 c Caballero distinguido O diremos la dama distinguida No te enamores porque vas a perder Con cariño Es el consejo De nuestra doncella Loni Salas A ver, a ver, corazones enamorados Cantamos pelo fuerte Estoy costada Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital Estoy costada Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo No sientas pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios Chicos, no sientas pena por mí Y menos compasión La vida es así Tan como lo quiso Dios Cuando recuerdan esta canción De no sin llorar, sin sufrir La vida es así, el destino es así Tal cual como lo quiso Dios No sientas pena y menos lástima Solamente nos queda seguir adelante ¿Sí o no? Sí, 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 sí Cusco, querido Cusco, Cusco La gente en Quillamanca La gente de Puerto Maldonado Hay mucha cariño para cada uno de ustedes Desde el cielo veré por ti No sientas pena y menos compasión Quiero verte feliz Quiero verte feliz Quiero verte sonreír No sientas pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios La familia más alegre Amorcito, no llores por mí Ay, amorcito, no sigas por mí Aprovechame y no puedas vivir Que en vida ya quiero verte feliz Ay, amorcito, no llores por mí Ay, amorcito, no sigas por mí Aprovechame y no puedas vivir Que en vida ya quiero verte feliz En vida En vida te quiero ver feliz ¡Vamos! ¿Qué dicen ustedes, chicas? ¡Ajá! ¿Y los balones qué? Los balones ya no pueden Y enojan Siempre están con su ayuda ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Valones, balones! ¡Ahora! Hay balones que están disfrutando Y al máximo de esta bonita fiesta ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Esa parejita me gusta cómo baila! ¡Qué bonita, qué bonita! Los sombritos, la cabeza, la cabeza, la cintura, la cadera, pegadito ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tal, verdita! ¡Túmbalo, mami! ¡Túmbalo, mami! ¡Túmbalo, mami! ¡Dale, dale, ahora! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Lancha! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Una vueltecita Y otra vueltecita, mi vida, así como te gusta, ¡vamos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Listo, chico, así, ah! Y la mancha más alegre de la noche, que vamos a verlos, el grupo más alegre Arriba los varones, arriba los varones, ¿dónde están los varones? Varones arriba Varones arriba Arriba, arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Ahí no, las chicas ¡Uy! ¡Epa! ¡Genar elegancia! ¡Oh! ¡Oh!